Bien, señoras y señores, seguimos en Cartayo, precisamente en el mercado, en la sección venta de carne, para poder conversar con el expresidente, don Moisés Hernández, para que nos pueda informar sobre el pollo, si hay tendencia a que siga bajando o se mantiene. Moisés, muy buenos días. Bueno, por el momento hay tendencia de que siga bajando, ahorita está con un precio módico. ¿A cuánto le encontramos el kilo en estos momentos? Bueno, aquí en mi mesa pollo entero está a 9.60. ¿9.60 el kilo? Sí, 9.60 el kilo, ya por kilo sale a 11, pero el que menos lleva su pollo entero, está cómodo, pollo chico por 17, 18 soles, se beneficia al ama de casa. ¿Hay mucha demanda en estos momentos? No, la venta está baja, ha bajado enormemente, por eso es que el pollo ha bajado, porque no hay demanda de pollo. Como ves, yo a esta hora ya no sé estar acá, y todavía me queda un pollo. Ahora, si te lo llevas, va acá. Estoy con suerte el día de hoy, parece que me voy a llevar un pollo. Ya, hermano, no hay problema, lo pagas por partes. Bien, Moisés, algo más que quisieras agregar, dirigirte a todas las amas de casa. Bueno, ¿qué te pudiera decir, no? Siempre las amas de casa, usando su sabiduría, van a darse cuenta, pues, de que ahorita que está un poquito más cómodo el pollo, hay que aprovechar, pues, para comer pollito. Y cuando suba, hay que comer pescadito, pues, no queda otra. En comparación a la semana que ha pasado, ¿cuánto es lo que ha bajado? Hay una baja de dos soles. Dos soles por kilo. Había estado hace unos días el pollo a 13 soles el kilo y llegaba hasta 14. Así estaba, de 13 a 14, por mayor 11, 50, 12. Por eso te digo que hay una baja de unos 2 a 2, 50. Tu apreciación, ¿a cuánto podría bajar finalmente? Yo creo que pudiera bajar todavía unos 5 puntos más. ¿Y estaríamos hablando de cuánto? De 8, 50 el kilo. ¿8, 50? Sí. Muy probable que baje porque la venta está baja, baja, ni porque hay plata, está baja la venta. ¿Algo que puedas manifestar respecto a algunas mejoras aquí en la sección carne? No hay ninguna mejora, hermano. Ya todas las mejoras se han alcanzado a administración, se han alcanzado al alcalde, se ha conversado con gerencia, pero todo queda en papeles y palabras. Nada más. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.